Bueno, pues a todos chavales, soy Kius, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Batonaje y el día de hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos, después de haber explorado las minas de Chroma y vamos a volver al pueblo porque tenemos cosas que hacer, evidentemente no, miento, tenemos que volver a la unión entonces, esto era y que vuelvo a usar Unión Pokémon Casi se me olvida lo que tenía que hacer Oh, cuánta gente Dejar Hemos dicho, dejamos a este Y sacamos al gol Vale, aquí no, será en la sala de arriba Ahí está Dejarme el volumen Ah, ya has vuelto La bendición de sete de dos entrenadores Entonces, como refuerzo, en realidad la fingimos para poner a prueba vuestras habilidades sobre el terreno Hemos de recibir un informe de sete Califico vuestra extracción de impecable Un trabajo excelente Duo impecable Seguro que ese diario medio calcinado nos dará algunas pistas Debe de contener información valiosa sobre el cristal oscuro Nuestros investigadores están analizando su contenido mientras hablamos Si queréis una explicación técnica de lo que están haciendo, yo os la daré Medición microscópica Análisis ópticos Espectrometría molecular por rayos X Y eso solo el principio Luego se aplican técnicas más complejas Empleamos cualquier novedad tecnológica de vanguardia para hacer nuestro trabajo Así, bla 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 Si tuviera que explicarlo simplemente, la tecnología mola Así lo explicaría, sí, eso es Y otra cosa, dada vuestra espléndida labor Merecís una recompensa que os será tremendamente útil Crucero río Vale Es un nuevo artilujo que he inventado Se llama crucero río Como ves, es un apartón pequeñito que al pulsarlo cerca de una zona de agua Llamará a un Pokémon de las invenciones para que acuda a ayudarte a cruzarlo Conveniente, que sí Seguro que notéis el agultamiento por todas esas emociones que habéis vivido hoy Empieza a descansar, queridos Al día siguiente Eustaquio Kius y Silvio Bajad la voz No grites, por favor No queremos molestar a los compañeros que descifran el diario Hip Ahí va Perdón, perdón Me ha entrado el tipo El carácter alegre de Eustaquio me anima Es como que le quita hierro a las cosas Anda, ¿qué es esto? Están apareciendo algunas letras en la tapa Lucio ¿Lucio? ¿Qué crees que podría ser? Kius, eso de Lucio me suena Lo vi el día que te conocí en el vestíbulo del edificio Altru ¿Qué era? Espera, no me lo digas ¿Era una marca nueva de caramelos? Lucio, Lucio ¿Era una nueva marca de los frescos? Blanqueador dental Un desodorante A mí también me suena ¿Pero qué era? Ah, claro Ya lo sabía Lucio es el nombre del segundo presidente de Altru Sí, 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 sí Justo lo que pensaba Ese diario lo escribió nada menos que el presidente Lucio de Altru S.A Me pregunto si el diario tendrá algún tinte romántico ¿Qué estás diciendo? ¿Lucio fue el segundo presidente de Altru? ¿Ahora que lo dices? Es verdad, me acuerdo El presidente Lucio A Era un hombre de apariencia sencilla y poco sofisticada No tengo ni idea de dónde vivirá ahora Ni siquiera si sigue vivo Me había olvidado de él por completo La conclusión que podemos extraer de esto Es que el presidente Lucio escribió el diario Nage Nage, por favor Presenta todos los datos Que tenemos del diario hasta ahora Sí, pero esos gobios Bien Calculamos que el diario del presidente Lucio se rebonta unos 30 años atrás Por entonces es evidente que el yacimiento en la Sierra de Croma Se estaba agotando A Lucio esto lo preocupaba mucho Justo entonces Lucio descubrió algo sensacional Mientras perforaba un pozo Encontró una misteriosa y gigantesca piedra oscura Incrustada en una tarima Creo que es el cristal oscuro Al que se refería Seth en su informe Lucio escribió que algo en su corazón reaccionó ante el cristal oscuro Notó que el cristal contenía una cantidad inmensa de energía En el diario también mencionan a su único hijo Podemos suponer que sabiendo que el diario desde Lucio Az se refiere al actual presidente de Altru Bruno Az Aunque a él solo se le menciona muy de pasada Por lo visto Lucio dejó que su esposa se ocupara de cuidar de su único hijo Él se centró en analizar el cristal oscuro Creía que el poder de la oscuridad acabaría resolviendo el problema energético de Almia Por desgracia eso es todo lo que tenemos por el momento Seguiremos descifrándolo Bien hecho Estamos empezando a ver un vínculo entre el cristal oscuro y Altru Corchulis Eso es increíble Esta piedra oscura pequeñita es la energía del futuro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Eh, Eustachio ¿Te brilla el pecho? ¿Qué diantes te está pasando? Eustachio Está chulo Parece que lo que brilla no es Eustachio, después de todo Eustachio, ¿qué escondes en el pecho? Un momento, profesor Gobius No tengo nada que ocultar Anda Lo que brilla es mi colgante Mirad aquí, tenéis que ver esto Mirad adentro la lectura del medidor La potencia del fragmento oscuro ha caído bruscamente ¿Qué está pasando? Dinos Eustachio ¿Qué es ese colgante azul exactamente? Mi papi me lo regaló Es un recuerdo del Valle Frío Mi padre es el jefe de un equipo de investigación de Pokémon en el Valle Frío Me dijo que una vieja señora que vive en el Valle Frío Confeccionó este colgante Está hecho con una piedra azul Llamada Lágrimas de los Príncipes Kius, no te quedes ahí sin moverte Ya estás tratado de ir Venga Valle Frío Venga al Valle Frío Ve al Valle Frío Y reuní información ya sobre la piedra lágrima de los Príncipes Silvio, necesito que te quedes y me ayudes Las cosas se van a volver más ageteadas Kius, Kius Tengo que decirte cómo llegar al Valle Frío Sales de la sede de la Unión y caminas hacia el sur hasta llegar a un río El puente por el que se cruza para ir a la ruta 5 Va a ser exacto Se llama río en sueño Es muy bonito Tendrás que ir río arriba hasta una cueva que lleva al Valle Frío Si utilizas el crucero río Podrás valerte la ayuda de un Pokémon para navegar Por el río y llegar a la cueva que te digo Caray Tengo que ir inesperados los acontecimientos Es que es fuerte De repente soy importante Venga Pues allá vamos, chicos Uy, mal, joder Siempre me pasa La verdad Es que Ya tocaba ir a esa zona No eres Hola, Kius ¿Has visto a mi subibus? Le he hecho a propósito para enseñarte a usar el sistema Aunque aprovechando esto quería pedirte una cosa Ya te lo habrían dicho Pero me gustaría combatir contigo Combatir contigo me hizo conseguir la motivación necesaria para aplicar para la Unión Y he aprendido muchas cosas Haciéndolo Por lo que no quiero dejar de mejorar Sabiendo que aprendo tanto al combatir Venga Esperemos más Bueno Pues A combatir contra el Rizmi La verdad es que no sabía que iba a tener que luchar contra ella ahora Torterra Uh, que guapo Blastoise Te vas fuera Bueno ¿Qué tal si le confundes? Ahí está Lapras ¿Cambiar de Pokémon? Es tipo agua y hielo ¿Verdad? Vamos a meter a Emolga No sé si es agua y hielo O solo hielo Agua y hielo Sí Bueno Rayo y hielo Buah Intima tiene los restos Vale Metemos a Nuzli Vamos a utilizar Hoja Aguda Rayo y hielo Joder El Lapras Vale Snorlax Es tu momento Lo bueno de Snorlax es que es un tanque increíble O sea, es que es Es increíble lo de Snorlax Tanqueo una barbaridad Nivel 35 Triturar Venga, sí Vamos a aprender Triturar Y le pitamos Vamos a quitar Lenguetazo Blastoise al 39 Cabezazo Ah, no, es verdad No lo queríamos aprender Lanturn ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Golpe crítico Es que también porque Es que, es que Voy a meter aquí una Bocajarro Es increíble la Bocajarro Es increíble Ahora Hace falta Ah, qué bien Solo me paraliza Vale Pero claro Igual con este me mata A ver Madre de Dios Lanturn 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 Vale Silveon Con el telegolpecuerpo A ver si le Le paralizamos Y juraría que Con el telegolpecuerpo Puedes paralizar Madre mía Vamos a bajarme Sí Eh, quítale Esto Vale Mesa de encargos Vale Campana concha Ah, vale 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 Pues ahora sí que sí Nos vamos A tomar por culo Para acá Aquí Ngler Un kingler Vale Eh No contaba yo con esto Eh Con otro kingler Vale, bolsa Vale Me da ganas de pararme con ese entrenador, eh Whiskas Estalagmitas En cruzas llegarás a un lugar nevado El valle frío Vale, muchas gracias Estalagmita Vamos a ir mirando los pokémons Rilis Es que realmente Sphere Uy va, que tonto soy Bueno Necesito un hielo Pero no quiero que sea agua-hielo Vale, hay Nuzlipner en el 35 Goleta en el 33 Fuera Aunque es así, tipo hielos Eso me sale el Sphere Uy ¿Has visto algún pokémon raro? No, ya es lo que estoy buscando, realmente Clefairy Clefairy Uh, no te puedes mover, eh Qué pena, Clefairy Mantine ¿Tienes que me hagas de pokémon? Sí, vamos a meter a Lemuelga Que se está quedando un poco atrás Vale Vale Está nivel 36 Una piquita Una piquita, vale Vamos a ver que lo que pone es este Ahora, coño Vanillite Que no me gusta nada, tío Hiperpoción Vale Bueno, es que Si te voy a ganar igual Pero no quería implantar Matiz, ¿sabes? Dratini Ahora, me queda por quitar al Al Snorlax, creo Solo Infernaive nivel 39 Golet nivel 34 A ver Que otro de los que podemos quitar es el Golet Uptcho Oye, pues este La evolución Es un Ursulín de hielo, al final No Vale Vale De momento Opción máxima Lujo Con un gesto dramático Con un gesto dramático Ah, que lo está diciendo por mí Pero es un poco tonto, hombre Ya verás La vida La vida El pito Ahora, hombre Ah, no puedo escapar Qué pena Ven Fuera Nivel 40 Nivel 40 Snorlax al 37 Nuzleaf al 36 Paranormal Cacia paranormal Es que me extraña Que poder Hacer retroceder Al objetivo Vamos a quitar Pinta Sualot 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 Pero venga Nah, esto es nada Ahora es que Cascada Está muy bien Pega bastante Vamos a meter Infornape Venga Fuera Envolva al 37 Vale Goleta al 35 Puño dinámico Vale Tenemos esto Magnitud Megapuño Pataleta Defensa férrea Tomar por culo Humillado Y hundido Ante la terrible realidad De la debilidad De mi ser Huí de aquí A través de la cueva Al otro lado De la tierra helada Huí de aquí Vale Me tienen que dar algo Para mover esto Y ya está ¿Tú quién eres? Si sigues al norte Verás un cartel Que indica la entrada A Higlópolis Ve a abrigarte Si no estás acostumbrado A este clima Lo pasarás mal Vamos a mirar Por aquí Ya sabéis A ver qué Pokémon nos encontramos Snizzle Vale Snizzle Snizzle ¿Estás seguro De que estás Vale Pensaba Voy a utilizar La Esta Venga Vamos No me vas a repetirlo Otra vez A brigadísimo Amigo Entrégame ese Empoleon Y no ponga resistencia Necesito A ese empoleon Para llegar Al templo de hielo Te he dicho que no Lo digo en serio Este empoleon Está herido Necesito el tratamiento Ponle un poco de saliva Con eso Y una venda Se le pasará Pero vale Ya me lo has dejado claro Si es lo que quieres Ahora voy a sacar A este poderoso Pokémon Que conseguí con mi Miniremo Ya verás que Ay Tengo los dos congelados Voy ¿Y tú quién eres? ¿Has venido ayer Y queréis explicarnos Que no nos peleemos? Entrador de Pino ropaje No se te quedan Los Pokémon de las manos Que frío hace A por ti vamos Combate doble Venga Ah no Uy que pena Tengo un Blastoise De De primer Pokémon Venga Fuera Venga Te tiraría una bola de nieve Con fuerza Así es como me siento Gracias por salvarme Lidero un equipo de investigación Llámame Pacquio Todo el mundo lo hace La de Pacquio Es en realidad Solo un bote Mi único hijo Se llama Eustaquio Y De tanto llamarme Padre de Eustaquio Al final han terminado Por llamarme Simplemente Pacquio En fin En que puedo ayudarte Ah claro Ya entiendo Tu también trabajas en la unión Parece que me has echado una mano Como probablemente harás con Eustaquio Deja que te de las gracias por los dos Lo que preocupa Son esos matones Que se les ha perdido En el templo de hielo El templo ya ha abandonado Desde que quedó cubierto de hielo Hace ya mucho tiempo No tiene sentido entrar en el ahora Que panda más rara Como muestra mi agradecimiento Deja que te invite A la estación álgida Y Uy Perdón A Higlópolis Ahora es una ciudad Verás Esto suele ser una estación de investigación Solo estábamos los trabajadores Pero con los años Se fue convirtiendo en un poblado Que creció poco a poco Y aquí estamos hoy en día Mejor ven a verlo Estaremos más calentitos en las cabañas Ven a descansar Y del frío un rato Ah pero yo quería capturar pokémons Joder No sé que le dio nombre Pero aquí está Nuestra bien llamada Higlópolis El gimnasio pokémon Está en el hogar Del equipo de investigación Nuestras estufas son pura chatarra Hace frío hasta dentro de las cabañas Yo vivo en la cabaña del fondo Aparte el frío Es acojo de hora Vamos Esos bandidos que me atacaron Eran del equipo Pokalux Ahora que lo pienso La voz de Almy Ha escrito algún artículo sobre ellos Mira ¿Dónde están los pokémon secuestrados? Con la voz Parece que el mundo es cada vez un lugar menos agradable Bueno ¿Qué tal le va a mi hijo Eustaquio? ¿Está bien? Espero que no cause demasiadas molestias a los demás Sé que protejo demasiado a mi hijo Pero es que me preocupo por él ¿Qué dices? ¿El volgante azul de Eustaquio? Ah vale Sí Un recuerdo que le llevé Eustaquio Ya que no puedo ir a visitarlo a menudo El volgante lo hizo el señor invierno A mano Vive por aquí cerca Esa señora es un primor Solo charlando con ella Siento una calidez que me llega hasta el tuétano Para todos los del equipo de investigación Es como una escupita emocional Sería una buena idea Que te acercaras a visitar a la señora invierno Probablemente pueda contarte más cosas sobre el volgante Que yo Cuando acabe de curar la herida del empolón Iré contigo También me gustaría ir a verla El señor invierno vive en un refugio En el campo nevado del Valle Frío Vale Pues vamos a hacer esto Vale Vale Y aquí vamos a la tirada legendaria Sartap perlas A ver por culo Vale Y aquí me imagino que tengo que ir para arriba ¿Verdad? Esto es la terminación Vale Todavía no puedo ir con él Sartap Vale Me imagino que tenga que volver por aquí E ir hacia el norte Valle Frío Vale Sí, quiero que me salga un Pokémon de tipo Yo lo que me guste Que no sea un Sneasel Si no Pues tiro con el Cup Vale 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 Geseo morado Velozval Vale Eso me gusta Son las que más estamos utilizando En realidad Polo estelar Vale Y aquí está Ah, hola Realmente salen entrenadores por estos lares Señor invierno Esta persona es un entrenador de élite de la sede de la Unión Trabaja con no sé qué Oh, una amistad del pequeño Eustaquio Qué ilusión Bueno, pues preguntaba por una piedra azul de un colgante que usted hizo La pedrecita de color índigo De niña llamamos esas piedras, bueno, fragmentos Lágrimas de los príncipes Se consideraban amuletos Nos alegrábamos el encontrar alguna En la región de Almia hay un antiguo cuento Cuando era niña todo el mundo lo conocía de un libro de cuentos infantiles Se fue perdiendo la tradición de leer ese libro a través de las generaciones Finalmente aquel cuento tradicional también acabó por caer en el olvido Incluso yo solo lo recuerdo vagamente Creo que el cuento se llamaba El rey de Almia y los tres príncipes Cuando la honda oscuridad llegó al reino de Almia El príncipe de Índigo sirvió Quiso brillar con una intensa luz Una luz que iluminara hasta la oscuridad ¿Era así? No recuerdo qué hacían los otros dos príncipes ni dónde se encontraban Siento no poder ayudarte con eso Hace tantísimo que leí aquel libro Ah, recuerdo una cosa El nombre que dieron esas piedras azules Lágrimas de los príncipes Está relacionado de alguna forma con las leyendas antiguas Esto lo recuerdo bien Parece un cuento de hadas interesante Sí, eso es lo que era Solo un cuento de hadas Pero esa piedra índigo la verdad es que la había en el Templo de Hielo cuando era una cría Cuando la gente la veía pensaba que debía provenir de un cristal azul gigantesco Muchos imprudentes aventuraron en vano hasta el templo para buscar el cristal Todos tuvieron que rendirse y volver ¿Qué tiempos aquellos? Piedecita síndigo llamadas lágrimas de los príncipes Un cristal azul gigante del que provenían las lágrimas de los príncipes Aunque uno no sea un aventurero es un cuento fascinante y muy emocionante El sol se pondrá pronto Debemos irnos Que será verde, rojo Vale Supongo que quería darte las gracias En fin, que tengas un día provechoso Y no me das... Estela El templo A ver si encuentras una forma de entrar Eso sí, habla con el padre de Eustaki Ya que para acceder al lago hielo Hoy en día se necesita el permiso del equipo de investigación ¿Voy a entrar al gimnasio? Te viene Perlas En el gimnasio nuevo y camino a la exploración Venga Pues voy a conseguir Voy a hacer el cambio, ¿vale? De pokémon aquí PC de Aru Mover Movemos al Kupcho Y ponemos por el Snorlax A algún momento dado Si no encuentro ningún tipo de dragón Me cojo al Magikarp Y... Y subo a... O sea... Me entiendo Me habéis entendido, ¿no? A ver Es más que probable Que tenga que pasar por delante suyo O sea... va a tener que llegar Eso es Eso es Qué bien, chaval Vale Ah, pues habrá que ir por aquí Es que tampoco quiero mover la La piedra sin saber Ah, no, simplemente vale Aquí, aquí, aquí Hmm Vale, me imagino que tenga que mover esa piedra Vale, no, ya sé lo que tengo que hacer Lo metemos aquí Y ahora Tengo que llegar Aquí Vale, un momento, chicos Tardo 5 segundos Enseguida estoy de vuelta Vale Vale Estoy Vale, ahora aquí Aquí Y para arriba Aquí, aquí Pum, pum Pum, pum, pum Por aquí No A ver, lo primero que tengo que hacer es ver El camino Que ya lo he visto Dios Qué bien, chaval Hola de nuevo ¿Te sorprende que sea líder de gimnasio de Giclópolis? No te lo mencioné Eso es cierto Pero es algo temporal, la verdad Le debo mucho a Edna La presidenta de la Unión Hace años pudimos crear el equipo de investigación Gracias a ella Y además Está siempre cuidando del obstáculo Voy a decirle que no Cuando me pidió que trabajara temporalmente Como líder de gimnasio He visto de primera mano lo bueno que eres entrenando Pokémon No sé si tendré mucha oportunidad O ahí tenía que haber puesto al Infernaip el primero Pero que sepas que me han elegido por algo El trabajo de un líder es dar pelea a los aspirantes Y ponerlos a prueba Y eso es lo que voy a hacer Vamos a ello Pero bueno Teniendo al Infernaip Ah, bombas Oh, encima es doble Vale Eh, nada Mira Eh, beta Tiro rápido Al Sandlast Y tu Puño fuego A bombas No Vamos a subirle un poco la velocidad Al este Vale Fuera uno Vale Nuzlip Nivel 37 Volpe crítico Ya sé que no era muy efectivo Simplemente quiero subir un poco la velocidad Por si acaso Vale Vale Nos golpea el granizo Glali Glali Eh, vamos a utilizar Hidropulso en Glali Y puño fuego en Sandlast Vale 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 Se va a for igualmente O sea Uh, casi Vale Vamos a acabar con el Criogonal con Blastoise Y al otro le metemos El puño fuego El puño fuego Y ya está Vale Glali fuera Glali fuera Para entrar el Sandlast Nivel 41 Blastoise Nivel 40 Infernaid Y golet al 36 Vale Vale Ah, Darmanitan Hidropulso a Darmanitan Puño fuego a Diogonal Diogonal Y fuera Vale Chuzos Se nos fue Infernail Vamos a meter A golet Hidropulso a Darmanitan Imagintus Vale Molga el 38 Bien Ah Soy subnormal Perdido Vamos a meter A Cupto Para que suba De nivel Bueno Tenemos Almuera Eso está Muy bien Vale Vale Pues ya está Cupto Nivel 36 Movimiento Aftote Vale 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 Según la guía Que me mandó Edna Ahora tengo que darte Esto Tenemos la Sexta Medalla Eso no es todo Tenía pensado Ir a darte esto Pero no esperaba Que tú vinieras Regreté mi parte Por toda la ayuda Que nos estás dando Rayo y hielo Me viene bastante bien Rayo y hielo Creo que has podido ver Que a mi me gusta más Ventisca Pero la verdad Es que esta es más precisa Y decide cómo usarla ¿Cómo Ventisca Es el templo de hielo? Pues para llegar Ve al oeste Y luego gira al norte Al lado del refugio Del señor invierno Está la entrada Al lago hielo Tendrás que cruzarlo Como puedas Para llegar al templo Vale Vamos a curarnos Y chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Hoy hemos llegado A Iglópolis Hemos conseguido La sexta Medalla Y yo creo que ya tenemos El equipo completo Solo falta que me evolucione El Kupcho Y el Nuflip Y el Gólet Una vez que estén Todos evolucionados Y a no ser que encuentre Un tipo eléctrico Que me guste más Que envolga Pues con esto Vamos a ir Así que nada Espero que os haya gustado Y sea así Darle like favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau